¡Ole, ole y ole, don Salmerón! Nunca nos habían pagado así, además. Al contado, a Tocateja y el detallito. ¡Ole y ole! A ver, esa sentía a la plancha. ¡Ole los hombres rumbosos con un canalón! ¡Sal de los! Eso, don Salmerón, ¿qué le iba a decir? Si mañana se le cae a usted el murete que le hemos hecho, no se preocupe, no vuelve a llamar y solo le cobramos los materiales. ¡Pfff! ¡Pero Benito! ¿Cuándo se os ha caído a vosotros un murete? ¿Cuándo? ¡Ah! A propósito, que tengo una duda. Si me gusta que es una indescripción, me lo dice y se acabó. El apartamento ese que tiene usted es un picadero, ¿no? No un picadero para usted, lógicamente, por la edad que tiene, pero un picadero para un nieto, un bisnieto... ¡Ah, os quiero decir! ¿La familia se lleva ahí la cachese? ¿Las nietos? Nada, ¿eh? Sí, señor. Ese apartamento lo uso yo para mis conquistas. ¡A bubeca! ¿Quieres decir que hay todavía banderita? Y mástil. ¡Y mástil! ¡Y mástil! ¡Y mástil! ¡Qué tío! ¡Y mástil! ¡Y mástil! La discoteca Cosmos de mi propiedad. ¿Tú no lo sabe? No me diga que es usted el propietario del Cosmos. No, Manolo. De todo el Cosmos, no. Solo de la discoteca Cosmos. Bien que lo sé. Bueno, ¿para qué vamos a engañarnos el sitio fashion fashion no es? ¡Pero tiene un ambientazo! ¿Eh? ¡Cosa bárbara! ¡Un momento! No quiero decir que a partir de ahora estemos todos los días metidos en la discoteca, pero si algún día trabajamos por cerca, ¿usted nos dejaría de entrar? ¡Me darían una gran alegría, hombre! ¿Ah, sí? Por cierto, ¿no querrían ustedes trabajar para mí en calidad de relaciones públicas? A la clientela de mi discoteca le encanta... ¿Cómo decirlo sin ofender? ¡Venga, venga! La carne de andamio. La carne... Es que en mi caso más que carne de andamio sería solomillo de andamio. El trabajo es muy sencillo, ¿eh? No tenéis más que sacar a bailar a las más tímidas, dais invitaciones... Copas gratis para vosotros toda la noche. Y un tanto por ciento de la recaudación en caja. ¿Cómo venga a nosotros? ¡Cómo venga a nosotros! Los caminos del infierno están empedrados con las almas de los tígrados. Sí, señor, y conducen a Roma. Todos conducen a Roma. Un momento, Manolito, que me he hecho burleos. ¿Qué leches es eso de los tibios? ¿Qué quiere decir lo de los tibios? ¡Flojos! Quiere decir flojos. Yo me imaginaba. O sea, que yo... ¿Me veo usted flojito? ¿Usted sabe dónde está Zaragoza? Más o menos. ¿Usted sabe cómo falleció mi pobre padre? ¡Pero no le pones a don Calderón lo de tu padre! Lo siento mucho, pero no me puedo quedar a oír lo de su padre. Me tengo que ir. Repito, os espero en Cosmos cuando queráis. Muy bien, pero nos tendrá usted que dar una leve indicación de por dónde llegar, porque en el Cosmos igual nos perdemos. ¡Ah, cómo es tan grande! Bueno, me voy a la discoteca zumbando. ¡Qué jodido! Me voy zumbando para entrenarse. ¿Y se deja usted la sepia? El trabajo es sagrado. Sí, señor. El trabajo es sagrado, sí, señor. ¿Es lo que ha dicho este hombre? El trabajo es sagrado. Para mí también lo sería si yo tuviera el mismo trabajo. Mira qué cara de felicidad tiene macho con la edad que... Este hombre puede estar rondando los ciento... ¿No? Macho o más. Lo que pasa es que lo mismo se nos pondría a nosotros si nos estamos un mes y medio en esa discoteca zumbando día sí, día también. Pero podrían mejores colores que a Pedro cuando vea a las cabras. Sí. O lo mismo os salen las barbas del abuelo de Heidi. ¡Ja, ja, ja! Que también puede ser. ¿No te he cogido la picardía? Ya la cogerás, hijo. Yo tampoco, ¿eh? Ya la cogerás. ¡Ja, ja, ja, ja! Os lo vais a pasar... ¡Uh! ¡De re chupete! Ya veréis. Bueno, el 15. El 10. No, esto es un adelanto por lo que vais a sacar de la discoteca, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Germanolo. ¿Eh? Germanolo mola, ¿eh? Lo que mola es relaciones públicas de una discoteca, ¿eh? Me lo estoy viendo, macho. ¿Sabes cómo me llamaban a mí en Cachorrillas, chaval? ¿Sabes cómo me llamaban a mí en Cachorrillas? ¡El Travolta de la discoteca! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue que siempre estabas a la vuelta! ¡La vuelta a la guira! ¡La vuelta a la guira! ¡Nunca entraba! ¡Fue que no tenías uno jodido! A mí lo que me mola en las discotecas son las bolas esas de espejitos, macho, que tienen colores envueltas. ¿Por qué me puede gustar a mí tanto las bolas esas de colores? ¡Me vuelo loco, macho! ¿Por qué eres tonto? Bueno, venga, a que no hay bemoles para irse esta noche a la discoteca. ¡Que no hay bemoles! ¿Hay? Cuenta conmigo para que quieras gilipiches. A mí me tienes ya entregado de antemano. Venga, vamos. Pero no le digas nada a la Adela, ¿eh? Que me corta el cuello. A ver, ¿para qué voy a hablarle yo a la Adela? Y a tu madre tampoco. ¿Qué te vas a poner tú de ropa? No te lo digo, que me copias. Pero dime en serio, ¿qué te puedes poner de ropa? ¡Papino, zanahoria! ¿Y sabes qué? Te voy a poner maíz. ¿Maíz? No. ¿Maíz no me pongas porque es maíz? Sí, mujer. ¿Tú no sabes que los gallos se pirran por el maíz, Carmina? Sí. Lo mejor que hay para las patas de gallo, el maíz. Sí. Pues a ver si como les gusta tanto, en vez de quitarme las patas de gallo, me las engorda. Sí. Un gallo con leotardos. Tendrías que haberme visto de joven. Y no podía. Estaba en la comunión de mi padre, más ocupada que la cosa. Y venciéndose. Pues bien guapa que era yo, bien guapa. Y así tenía los hombres detrás de mí en todas las fiestas. En San Isidro, en la Florida, en la verbena de la paloma. Pero no te creas tú que a mí de cuando en cuando no me gusta que se me ponga el cuerpo de bolero. A mí el único cuerpo que me llama ya la atención es el de bombero, Carmina. Nena, quieta. Que se te cae la cosecha. Además, no me cantes que acabo de tender la ropa. Te pongo música, ¿vale? Venga, vale. ¡Ay, qué bolerazo! ¡Qué bolerazo! Estos eran los boleros que yo bailaba con mi difunto. Y entonces el de pronto cogía y me ponía la mano tal que aquí. Ah. ¿Y las otras siete? Como tú me contaste bien, tu difunto era un pulpo, ¿verdad? Sí, sí. Pues él como quien no quiere la cosa iba bajando la manita poco a poco, hasta que ella le decía... ¡Tah! ¡Qué tal has pabelao! ¡Qué gracioso! No te opino por eso. Sí, perdona. Bueno, me pongo otro. Discoteca Cosmos. Tu universo de nostalgia con los tuyos y con tu tiempo. Si por ti no pasan los años, por nosotros tampoco. Boleros, pasodobles... Discoteca Cosmos. Glorieta de Felipe II sin números. Ahí tienes una oportunidad de oro. ¿Puedo bailarte unos boleritos? Se anda, tonta, quita mis años. Ay, hija, estás sorda como una tapia. No has oído lo que han dicho. No. Esa discoteca es pa' gente de tu cuerda. De tu mismo rollito. Que no ibais a disfrutar nada recordando la boda de Fernando el Católico. Qué mala leche tienes, Adela. Pero que no. No voy yo a mis años y qué diría mi Benito haciendo el pingo a estas alturas. No, hija, no. El Benito no se tiene por qué enterar. No. No. Claro. Y además que solo son unos bailecitos. No es nada malo, ¿verdad? Hombre. Sí, pero tampoco ir sola, pues no... No, no, no. Que si tú te apuntas, yo me apunto. ¿Tú? ¿Tú vendrías? Sí. Como se entera Manolo, te arranca la cabeza como una gamba. Talmina, hija, es que Manolo tampoco se tiene por qué enterar. Claro. Pueden no enterarse. Que podríamos... ¡Ay! Si dieran fútbol por la tele esta noche. ¿Hay fútbol hoy? Pues no sé si estoy pensando, pero me parece a mí que anestesia no hay, no. Vale. Nada. No vamos. No vamos. ¿Qué dices? Eso nada. ¿Nosotras qué somos? ¿Eh? ¿Qué somos? ¿Dos polletonas? No. ¿Dos ositas? No. ¿Dos gilipichis? No. ¿Dos gilipichis? Entonces nosotras, Carmina, ¿qué somos? Eso, digo yo, ¿qué somos? La leche, Carmina. Tú y yo somos la leche. Eso. ¡La leche! ¡Pues a por todas! Esa es. Esa es. A ver, Benito, ¿dónde estará tu ropita de matar? ¿Tu mujer cómo lo guarda todo? Mis primeras revistas de cultura general. Tuve cómo estaba la Bárbara Rey antes de que la echaran a los leones. Sí. Frivolidad callejera, hijo de Dios. ¡Bueno! ¡Vaya joyita! ¡Mira! Mis calzoncillos de pantera. ¡Mira! 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 Me ha puesto una mascarilla que es muy buena para el cutis, dice. ¡Ah! Vale. Y creí que era un yogur caducado. De esos de trocitos o algo. ¡Joder! Yo ya me iba. ¡Venga! ¿Dónde va usted? ¿Para el campo del Betis? ¡No! Me voy a mi casa. ¡Vaya usted despacito! Y por la sombra, que hay mucho moscón. Y a ver si cuando llegue a casa, en vez de verde, va a llegar usted mora. ¡Anda! ¡Hasta luego! ¿Tú? ¿Te has cobrado? Pues sí. Yo también te quiero. Es que como me traes cara de secretito, yo lo primero que pregunto, ya sabes. ¿Qué secretito? ¡Huelo a algo lista! ¡Huelo a algo! ¡Huelo a algo! ¡No huelo, no! ¡Pues ya está! ¡Manolo! ¡A pelas! ¡Toma, hija! ¡Tus pelas! ¡Bolita! ¡Así! ¡Alegremente! ¡Me dan las pelas! ¡Qué sospechoso! ¡Secretito, secretito! Pues esta muchacha es tonta, que no tengo ningún secretito. ¿Cuándo te he engañado yo a ti? ¡No, no! Ni te rías ni leches. ¿Cuándo te he engañado yo a ti? ¡Adelita! ¡Dilo claramente! ¡Cuándo! ¡Manuel Jumilla! ¡Pandero! ¡No preguntes tonterías! ¡Tú tienes un secreto! ¡Se ha acabado! ¡Yo no tengo ningún secreto! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! Por cierto, esta noche vamos el Benito y yo a hacer una chapucilla que nos ha salido, o sea que... ¡Me voy! ¿Esta noche? ¿Esta noche? ¡Ah, muy bien! ¿Está muy bien? Sí, ¿no? No, porque... Claro... Claro, si trabajáis por la noche tendrán que pagaros nocturnidad. Sí. Y alevosía, ya, ¿no? Como venenos, ¿eh? Pues sí, ¿no? Sí... ¡Se me echaron de la noche! ¡Ay! ¡Qué susto, Lachi! ¡Susto tú con esos calzoncillos de leopardo! ¿Están mal están? Hijo, como desde que nos echaron de la piscina sindical no te los había vuelto a ver, ¿eh? Ah, ya me acuerdo yo de aquello. Nos echaron porque decían que no pasaban por bañador. ¿Por qué no pasarían por bañador? Hijo, porque eran otros tiempos, ya sabes. Entonces estaba la falange y eso. Ah, sí. La falange y el otro. ¿Y tú por qué los vas a sacar ahora? Ah, porque... Porque resulta que voy a una fiesta de disfraces. Soy Tarzán. Tarzán del Gotelé. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo vas a ir, hijo mío! ¡Qué guapo! ¿Qué te vas a decir? ¿Dónde están mis pantalones de campana? Hombre, Tarzán con pantalones de campana. ¿Qué pasa? El hombre se va a pasar toda la vida en la selva diciendo... ¡Aguacani, aguacani! Ni que fuera una máquina de tabaco. La gente progresa. La gente puede llevar pantalones de campana, aún incluso en la selva. ¿Dónde están los pantalones? Bueno, pues no hace tiempo que yo los corté patrapos por la cocina, hijo. ¿Qué has hecho, qué? No, no, no. Cálmate, Benito. Cálmate, vida mía. Que hay otros pantaloncitos que son muy parecidos y yo te los busco enseguida. ¿Quieres? Eso espero. Y te traes de paso mi camisita de terlenca en talla. Eso pa' la chita, ¿no? ¡La vamos a tener con tanto cachondeo! No, hijo mío, no la tenemos. Perdóname que yo te lo busco todo enseguidita, hijo. Enseguidita, no te preocupes. Pobre mujer, que mal me envejece. Ahora ni siquiera acierta a meterse los alimentos en la hogar. Está poniendo perdida. Esto, ¿para qué valdrá esta pluma? Adelita. ¿Qué? Guapa. ¿Sabes tú dónde está el traje de Lolailo que lleve a las fiestas del pueblo? ¿Para qué lo quieres? Porque un amiguete se casa mañana, me lo ha pedido y se lo voy a dejar. ¿Para casarse? Sí, cachondo, ¿no? El pantalón de campana marrón y el charquito con los brillos, para casarse. Luego yo, Manolo, hijo, si tuviera tus amigos ponía un circo. Ahí arriba está. Ahora te digo una cosa. Mucho cuidado con él, ¿eh? Porque debe tirar para atrás de la peste a sudor. Joder. Se lleva el tinte, Adelita. ¿Por qué no la lleva el tinte? Claro, que lo lle... ¿No te acuerdas? Que lo llevé al tinte, se lo di al dependiente y me lo devolví llorando. ¿Pero qué dices? Hombre, olería un poquito, pero no exageres. Todo el mundo sabe que cuando un hombre baila, Adelita, te quiere ver. Si un hombre baila, huele. Cuando un hombre baila, te... Manolo, vas a hacer una entrada en el siglo XXI, hijo, que van a tirar cohetes y serpentinas por ti. Y mira tú la manera de dejar el trajecito. O sea, ahí arriba, todo arrugado, oliendo al canfor que tumba para atrás y hecho un higo. A ver. Dale una plancheta, ¿no? Sí, claro. Y te peino a la novia. Manolo, hablando de todo, ¿vas a tardar mucho esta noche? Hombre, presumiblemente sí, Adelita, porque es un trabajo de noche. Que siempre se tarda más porque se ve menos. Luego los imprevistos. Luego llevarle el traje a mi amigo. Unas horitas ponle, ¿eh? Claro. Pero ponle. Bueno. Pues tú vea lo tuyo, que yo iré a lo mío. ¿Cómo que yo iré a lo mío? ¿Dónde es lo mío? Bueno, un hombre celoso y machista, en un caso así debería decir... ¡Avela! Mira, yo recojo. Porque las cosas como son. Si hay que recoger, se recoge. Ya lo estás viendo. Pero de ahí a estar de cañitas toda la mañana, eso haría... ¿Qué tal? Ya, Tato. Pero tú sabes bien. Donde hay patrón no manda molinero, ¿eh? ¡Come, come, come, come on baby! ¡Come on baby! ¡Pro y ma baby! ¡Tato! ¡Hey! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Habéis recogido todo esto? ¡Pero tío, vaya marcha que trae! La marcha, querido niño, es una cosa que ni se trae ni se lleva. Simplemente se transforma. Y te advierto una cosa. Nunca viene de fuera a dentro. Siempre surge de dentro a fuera. ¿Y qué cosa marcha? Manolo, ¿variga? Los graciosos también mueren, Tania. Y pronto. No, no. Insisto, ¿habéis recogido todo? Pues muy bien, os quiero comunicar que Benito y yo nos vamos ahora mismo a hacer un trabajito esta noche. ¡Bien, trabajo! ¿Qué hay que llevar? Nada, vosotros no tenéis que llevar nada. ¿Nada? ¿Ni soplete? ¿Ni fontanería? ¿Nada de nada? Nada de nada, nada, porque vosotros no vais. ¡Es que no vais! Simplemente. Es un trabajo para hombres. Para hombres adultos, hijo, no para niños. Ya empieza con machismo español. ¿Eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tania, no me dices... ¡Qué bonito, macho! Lo que ha encontrado para mí, mi madre. ¡Qué bonito! ¡No vamos a comer el mundo! Ha encontrado una joyeta, macho, que estaban escondidas arriba. En el armario mío, del este, arriba del todo. ¿Lo ha encontrado tu madre? Sí, pues no te digo nada de lo que he encontrado yo, macho. ¡Lo que he encontrado yo! Bueno, maldito, plural. ¡Eh! ¿Y lo de esta mañana qué? ¿Qué? Porque vale que no nos llevéis araña para esta tarde, pero esta mañana... ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana? ¿Qué pasa con la mañana? Esta mañana vi a estar los dos de cañita y nosotros aquí a dos velas recogiendo. ¡Ah! ¡Venga, para arriba los dos! ¿Qué hora subo yo? ¿Cómo que para arriba los dos? Yo quiero ver lo que hay en esas bolsas. ¡Ah! ¡Cosas para mayores! ¡Cosas para mayores! ¡Sí! ¡Pomú de mayores, 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 mayores tienen que ser porque huele a pachuli y cosa mala! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah, pero se precien balzo, eh! ¡Porque no, no, no! ¡No es bolsa que huele, no! ¡Joder, ya has anat, Benito! ¡Eh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Es un champú para la caída del pelo! Es que como siempre estoy con la gorrita, se me cae y... No, hijo, no. Con ese champú los pelos no se caen. ¡Huyen, Benito! ¡Huyen! Desde luego, Benito, eso no es champú, eso es pachuli. ¡Pachulillo! Así que los niños y las mujeres, a casa. Yo ya no soy un niño. Tú no eres un niño. No. Un niñato es lo que tú eres. Un niñato de tiro. ¿Y tú qué? ¿Me vas a decir que tú no eres mujer? Sí, yo mujer. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ay, Benito, tú muy chulo hoy! Me vuelves loco. Cuando haces eso de movimiento, me vuelves loco. Benito, tú hueles mal, ¿eh? ¡Dos abechaña! Pues no soy yo, tiene razón la cría. Aquí huele a su vacazo de mono. En general... Huele, en general, algo huele a podrido en esta barca. Bueno... Ya está. Del niño. Pero te voy a decir una cosa, Chantín. Hay que darse una agüita en los bajos, aunque solo sea cada 15 días leche. Yo uso enrolón. Oye, este... Este para mí. Este que es de devoradora de hombres. ¡Uy! ¿Tú no quieres ir de devoradora de hombres? Yo quiero ir de devoradora de hombres, pero poquito. Adela, es que yo lo único que quiero es bailar, nada más. A mí esto no me... ¡Ay, ya sé! Yo tengo en casa una rebequita que no me la he puesto más que dos veces. Y esa me va a ir... Por favor, Carmina, una rebequita, una rebequita. ¿Dónde vamos con una rebequita, hija? ¿Dale? ¿Y me saco yo la bata de Pirineo y me la llevo también? Ya, eso no. De nada. Una vez que nos despendolamos. Ahora que... ¡Oh, ya te lo estoy viendo! Pues venga, moslo y pachuga. Más entendiendo. Más entendiendo, pues. Como no se nos arrime ninguna, por culpa de la peste esa que te has echado, te voy a estar dando de guayas hasta el día del juicio final por la tarde a última hora, que se te van a quedar los ojos saltones. ¡Ya, ya, leche! ¡No sea arcenizo! Además, esto se evapora y luego queda la esencia. A las gachisis les va el pachuli, sobre todo a las chachas. Acuérdate cuando íbamos a la discoteca esa del paseo de Extremadura. ¿Cómo se llamaba la discoteca del paseo de Extremadura? Las palmeras. ¡A palmeras! ¡A la que no se me arrimaban! Y en los bailes de las fiestas de verano, no se me arrimaban en los bailes de las fiestas de verano. Las moscas no cuentan, hombre, las moscas no cuentan. ¡Qué fastón eres, macho! Te voy a decir una cosa. Todavía no me he metido con el olor que emanas tú, a Sofacazo. Que dijiste que la culpa la tenía el Tato, y el Tato no la tiene porque el Tato no está aquí. Yo vuelo a Sofacazo, tonto lava, yo vuelo a Sofacazo. A hombre, lo que vuelo es a hombre. ¡A Canfros! Que le echaste la culpa al pobre Tato, el pobre Tato no la tenía culpa y nada. ¡Al Canfros! ¡Qué diadera al Canfros! ¡Es que huele al Canfros! Serán tus jazoncillos de tigre, que tendrás el tigre ya disecado. ¿Vas allá? ¡Ya estás yendo a humillarme, macho! Encima que te acompaño, gilipiche, para que no hagas el ridículo bailando solo. Atiende la clase, que no sabrás ya ni dar un paso de baile. Venga, yo hago de tía. No, tú hacer de mujer. ¿Yo hago de mujer? Sí. Pero no me toquen el culo solo en perrares, que te conozco. Lígame, si quieres me puedes invitar a una copa, ¿vale? Venga, déjate llevar. Hasta que no me invites a algo, a ver, no te... Bueno, va. ¡Va, va! Ni te invito, ni bailo contigo. Fíjate lo que te digo. Es que ya ni te invito, ni bailo contigo. ¡A ver, a ver! ¡Oye, ya me sacará alguien! ¡Ay, si te crees que me voy a tirar toda la noche y no hay bailar! ¡Hasta ahí pudiérame llegar! ¡Puuh! 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 ¿Qué ibas a hacer ahí, qué ibas a hacer ahí? ¿Qué pasa? ¿Una meadita cervecera, Tron? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Dice que se va a echar una meadita cervecera? ¿Qué hago entonces lo que se menea? En mi furgoneta no se mea ni el perro San Roque. Que por cierto, ese no se puede mear que ahora porque no tiene rabo. ¡Puuh! ¡El perro San Roque no tenía rabo que le pinche porque Ramón Rubián es la... ¡Ramírez! ¿Eh? ¡Ramón Ramírez! ¡Ramón Rodríguez! ¡Va a decirlo! ¡Échelo a cortar, oficial! ¡Que sí, que vaya! ¡A lo que vamos! ¿Que este polomónumen es vuestro o qué? Sí, ¿qué pasa? Ah, que sois salvañiles. ¡El saludo de Dios mayo por haber... Pues vea pinta que lleváis, cómo ha cambiado el mundito, ¿no? ¿Qué pasa? Parece que te jode que dos salvañiles vayan bien maqueados a la discoteca. A mí que va, como si te la machacas con un martillo pilón, ¿ya ves, Tron? Saca el martillo pilón, que le voy a enseñar a este a trabajar. ¿A mí? Tron. No le peguéis todavía, que le quiero interrogar. ¿Qué pasa? ¿Según tú, vamos mal maqueados para una discoteca? Pues depende, tío. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Qué hora es? ¿Ahora mismo? ¿Qué? A siete y media. Ya. Pero de 1999, Tron. De 1999. Un vacilo. De 1990, era como queriendo decir... Pues eso. De 1990, claro, como queriendo decir, no vais, no vais, tú sí que no vas. ¿No? ¿De qué vas tú? ¿De qué vas tú? Que no tienes personalidad ninguna, vestido de esa cosa absolutamente intemporal. ¡Ay, lo has dado bien! Que parece que ha hecho viento y le ha caído encima el trendedero un psiquiátrico. Ahí ha estado bien el Manolo. Ya está bien, ya está bien. Pero por lo menos yo no apesto al canfor. Te lo he dicho mil veces, Manolo. Vas llamando la atención con el alcanfor. ¡Volibarato! ¡Y apachul! Momias, coño, que parecís unas momias pre-jurásicas. No le cuento, tíos. Eso ya no se lo consiento, ya ves tú. Lo del pre-jurásico no te lo consiento. Sácame unos ladrillos. Buen rollo, buen rollo, tío. Sácame unos ladrillos. ¡Vale, te voy a sacar! Yo se los digo una cosa, tíos. Vestidos así, no os coméis hoy ni un colín. Sácame unos ladrillos que le voy a pegar a este en la cabeza. ¡Dragquiz! ¡Que pades una dragquiz! Ya ves, tú. Un clásico. Mira, lo que se vayan a comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos. Ay, Adela, me das mucho miedo. Oye, ¿cómo estoy yo? Uy, rompedora, rompedora. No, rompedora no, que yo no he roto nada, ¿eh? Lo que había aquí era un descosido. No he roto nada. ¡Data tonta eres! ¡Qué nerviosa! Que dentro de un rato nos vamos a ir cantando bajito. ¡Sí! Nos vamos a parar de un tasez. Y nos vamos a lanzar de cabeza a la dolceita. No, no, no se llama así la discoteca, creo yo, ¿eh? Oye, hablando de toda una cosa. ¿Qué? Yo no sé si esta discoteca va a ser muy cara, ¿eh? No sé. Te digo porque en confianza, Carmina, no quiero que te vayas a ver en un apuro a la hora de pagar, ¿sabes? Sí. Porque yo me haya ofrecido acompañarte, ¿comprendes? Sí, comprendo, mucho, comprendo. Pues no te preocupes, Adelita, que si tú cuando vayas a pagar lo tuyo no tienes, pues yo te lo presto. ¡Rata, arpía! ¡Qué guapa que estamos! ¡Qué emoción! ¡Joder, macho! ¡Agué, agué, agué, agué! ¡A buenas horas, mangas rojas! Te vas a decir, es que el tío este me ha llenado de dudas. Seguro que iremos bien para una discoteca. ¿Cómo le puedes hacer caso a un insensato así? Que ya ves tú de aquí va él. Divinamente, vamos, divinamente. Vamos, como travoltas. Eso sí, solo hay que ver los pantalones campana que llevamos, macho. ¿Eh? Yo paqué con la catedral de León y tú la de Burgos, tolón, tolón. ¿Sí? Por la campana. ¡Ah, claro, lo hice por la campana, tolón! A veces creo que parecemos unos turistas de vacaciones en el mar, ¿no? ¿O qué? Pero qué inseguro eres, hijo, qué inseguro eres. Bueno, puede que tú, en todo caso, lo mismo pases al camarero de vacaciones en el mar. Pero yo no, yo estoy divinamente. Eso es la raya roja, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Que le den por saco, moño. Te voy a decir una cosa y ahí sí que no te engaño. El hábito no hace al perdiguero de Burgos. ¿Qué coño? El hábito no hace al cura. El hábito no hace al cura. Muy bien dicho, el hábito no hace al cura. Bueno, no, vámonos de alguna vez. ¡Vamos ya! ¡Que muy mal se tiene que dar para que no hagamos nada esta noche! ¡Venga! ¡Paso a los obreros del amor! ¡Qué cursi eres, jodido! ¡Qué cursi eres! ¡Es verdad, qué cursi no! ¡Paso a los obreros del amor! ¡Abre, abre! Tú, tú, Tania, es que tienes que hacerte más al país. Tienes que hacerte más a España. Acostumbrarte. ¿Acostumbrarme a chulitos? No, eh. Pues bueno, joder. En Polonia también habrá chulitos. Vamos, digo yo. Además, yo soy tan español como cualquier otro y yo no trato así a las mujeres. Yo a las mujeres las trato de otra manera. Trato. Proxiao, ¿eh? Bueno. Es... Pero... 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 Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... Bueno, 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 bueno... ¿Quién se casa? Una sola palabra de todo esto a tu tío Manolo y te arranco los sesos, ¿me oyes? Entendido. 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 Vámonos. Ya voy entendiendo a España, Tato. Mujeres muy mujeres. Y hombres solo de boquilla. ¿Qué has querido decir? ¿Tú dices que invita a cañas? Por supuesto. A cañas y a unos callos. Y unos calamares que me encantan. Vale. Y unos calamares. Te vas a enterar tú. Te vas a enterar. Tato. Proxiao, ¿eh? Qué... ¡Tato! ¡Tato no es una hijateca, leche! Esto es un aparcamiento. ¿Tú? ¿Eh? Lo mismo que nos hemos bajado al tres. ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡La bolita de los espejos de colores! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya! ¡Va y la leche! ¡Que estamos trabajando con él! Que no se baila así, chaval. Que no se baila así. No se es antiguo. El sentido del baile, Benito, es, ¿cómo te diría yo? Todo un concepto. El ritmo, criatura, es un hueso que tenemos aquí, en la cadera. ¿Eh? ¿Y ahora me lo dejo? ¿Qué dices? Júdeme, está la seguridad social y te lo miras, macho. ¡Bue, je, je, je! ¿Eh? ¡Hombre! ¡Que me voy a volver a ver! ¡Aaah! ¡Salmerón! ¡Ya veis! Los tibios. ¡Eh, tibios! Hay que nos ver. Que no paramos, Salmerón, no paramos. Tres veces hemos tenido que cambiarle ya los gelitos al gintonis. Tratádmela bien a las chicas, que son muy sensibles. ¡Cojonudo! ¿Qué fue ese mensaje? El uniforme. ¡Cojonudo! ¡Buen, na, un clásico! De Lola y los. Aquí tenéis. Un boleto para la rifa del viaje a Benidón. Muchas gracias. ¿Benidón? Sí, ¿dónde va tu madre? Ya, pero es que mi madre va con el insercio. Bueno, es igual agradecido. Muchas gracias, Salmerón. Yo se preocupe usted por las chicas, que este y yo tenemos trato. Este y yo sabemos estar aquí y en el culo del mundo, dos gentelmas. No le digo más, dos gentelmas. No, no dudo. ¡Venga, macho! Adiós, bandera. ¿Os que has dicho lo de don gentelman? ¿Eh? ¿Los gentelman se comen rosca? Todos los gentelman se lo comen todo. ¡Al mujerero! Ya empieza a llegar. Esta pamets. Aquí, el surtidor. Señora, muchas gracias por traer a su hija. Vaya con Dios, que queda en buenas manos. Pero bueno, joven, esta no es mi hija. Ah, no es su hija. Entonces, con mucha más razón, es el bote, que ya somos mucho, leche. ¿Esto es tuyo? ¡Mamillita, ¿quiere? Otra vez con nosotros. Doña Laura, a sus pies. Supongo que ya conoce a nuestras nuevas relaciones públicas. Pues no, pero creo que aquí el joven estaba a punto de presentarse. ¿Por qué le he hecho que presentarme yo a esta? Sí, hombre, sí, porque tiene que presentarte y ahí, en su sitio, como Dios manda. ¡Hola! Benito Lopera, a sus pies. Es un decir, es un decir. Por supuesto, tendrá mucho gusto en ser su pareja toda la noche. Ah, estupendo. Antonia, la chaqueta. Antonia, la chaqueta. Pero ¿para qué se quita usted nada? Vamos, joven. ¡A dónde? A bailar. ¡Manolo! ¡Haz algo, leche! ¡Haz algo! ¡En eso estoy! ¡En eso estoy! ¿Y qué? Estudiamos, trabajamos, venimos mucho, ¿por qué? Ahora vendré mucho más. ¿Y por qué? De pronto, ha empezado a hablar, hombre. ¿Sí? Lo mismo que voy a hacer yo, fíjate tú. Guapa. ¿Cuánto bueno? Yo quiero un chudis. Un chudis de tres por tres. Y yo quiero un cuatro por cuatro. ¿Qué le parece a la pareja su acompañante que le he buscado para toda la noche? Muy gordo. ¿Eh? Y además apesta. ¡Eh! ¿Qué le ha pillado? No apesto, señor. Abuelo, a hombre. En todo caso, abuelo, a hombre. Que se lo diga aquí, la Antonia. Hueles a sudor. ¡Ah, tonterías, tonterías, doña Matilde! Yo quiero llevarlo. Escúcheme. ¿Usted a qué se lleva? Yo llevar y un cuerno. Aquí la que lleva soy yo. Venga. ¿Qué? Pero, mujer, ¿dónde me...? Hombre, no es el momento. No es el momento. ¿Qué? ¿Qué negaron? Esto es el infierno, Adela. Vámonos. Por eso hemos venido, tonta. Sí. ¿Están aquí los chicos humanos? Vamos, perdón. Señoras mías. Son ustedes la alegría de este establecimiento. Salmerón Oñate, propietario del cosmos. ¡Ay, mira! Igual que Dios. Señora. Sí, abuelo. Babita Las Justas. Si quiere, tire con mi amiga, que a ella sí que le gusta. Señora, tiene usted... Por favor. ...la elegancia del rocío sobre el diamante, señora. Ay, qué cosas más bonitas dice Dios. Venga, ya has pillado, tonta. Venga. Es por el escote que se te ve todo por uno en el cuento. Dos boletos para la rifa del viaje a Benidorm. ¡Ay, donde a mí me gusta ir! Muchas gracias. Ay, qué magia, te la voy a ir. ¿Me aceptaría usted un zumito? ¿Un zumito? Bueno, pero que sea un zumito de aguardiente. Mira, vengo aquí ya. Eso, eso. Vamos a animarnos. Y a mí que me ponga un moscatel este mocetón que tienen ustedes en la barra si es que es de verdad. Y si me empalago... Ah, nada, con Dios, me empalago y ya está. Hola. Uy, una tallita menos de vestido no te puedes tomar nada, ¿eh? Envidia. Cochina. Mira, me lo has quitado de la boca. Cochina. Cochina. Huele usted raro, joven. Pues por eso no me meriende. No sé a qué haya caducado ya. Bueno, al próximo pisotón le denuncio, ¿eh? Ya me lo guardia, ya me lo guardia, la voy a denunciar yo a usted por raptos. Mire, usted haga su trabajo como este video. Si lo hago, la tiro como a los muros. No me tienta, no me tienta. Mira, cállate, dijo, y a lo tuyo. No me enches. Señora, no es por nada, pero está usted subida encima de mis pies. Jolín, es que el fiel no está muy frío. Ya te digo, pero es que o se baja usted del autobús o me va a ramar los dedos por la tarima. ¿Para que se lo divas al Merón? Bueno, va. Cambio de pareja. Venga, va. Venga, va. Me lo has visto. Si nos han dejado solas como a dos coliñas. ¡Salmerón! Como le pesca a Salmerón. Venga, tú. Arrímate más. Arrímate más y disimula que se piensen que somos pareja. Eso que si no lo ponen ellos otra. Mújale sí, macho. Mújale sí. Recapitulando. Viudita sin hijo. Lo dijo yo, no. Y a bailar un ratito, ¿eh? Sí. Ya ve usted, señor Don. Llámame Salmerón. Ay, Salmerón. Otra copita. Otra copita. Pero ni que estuviéramos en Nochevieja. Venga. Nochevieja. Joven. La noche es joven. Princesa. Princesa, ¿qué es usted? ¿Qué es usted? Ay, ¿qué le habrá puesto a este moscate que me está sabiendo a gloria? No hay. ¿Será que nací en un pueblo pesquero y me he hecho hombre haciendo tantas cosas aquí en la capital? Sí, bueno, muy hombre, te has hecho, ¿eh? Eso seguro que es la dieta mediterránea. No. ¿Qué? La dieta de un humilde pueblo pesquero. Bueno, claro, claro. No te lo voy a discutir. ¿Dónde va a parar? Cachina. ¡Tambio de pareja! ¡Vámonos, vámonos! Quiero bailar con él. Tú no entiendes, leche. Ya se ha ido a la señorita. Quiere bailar conmigo porque... porque huelo a hombre. Yo también estoy sudando, macho. ¿Ya tú y yo no lo íbamos a oír por el ese? ¿Ya no oímos? ¡Anda, que te deis! Otro día. ¡Gilipiche! Perdone, querida Borde, mire, lo mismo es meterme donde no me llaman, pero ¿no debería usted dejar sola a doña Laura a la carnicera? ¿Eh? Sé que tiene muchas carnicerías por todo. A la última pareja de baile que tuvo acabó regalándole un Mercedes. ¡Aún no fastidies, no diga usted más! ¿Cómo decirle, decirle, decirle? Le podía decir a usted cualquier locura, macizo, chiquitín. ¿Pero qué pasa? ¿Me toman ustedes por el pito del sereno? ¿La gorda se cree que soy un malo? ¿Usted que soy un hula? ¿A ella no la dio una leche porque me la devuelve pero a usted le hundo? ¡Qué brusco! Esta canción se la ha pedido el disyo que hay para ti. ¿Te gusta? Mucho. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me gusta mucho! Esto es la fiebre del miércoles por la mañana. No, ni el miércoles ni el por la mañana, ni nada. Es de un día de la semana que no es laborable. Venga, esta canción está hecha de toda la vida para bailar, agarrar. ¡A usted la he caído buscando, doña carnicera! ¿A mí? Ya, ya. ¿No se ha hecho a la Antónica, mi querida? ¡A vos, mire! ¡A esa criatura teniendo enfrente a un mujerón como usted! ¡Una mujer que no le falta de nada! ¡Una mujer que no le falta de nada! ¡Una mujer que no le falta de todo! ¡Y mucho! Vengo a pedirle disculpas por lo que ha ocurrido antes. Me he comportado como un primerizo. Desde luego. Pero ahora vuelvo otra vez arrepentido a... a sus cosenos. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Bueno, y hablando de las cosas del Krey, a mí me gusta mucho su Mercedes. Sí, a todos les gusta mucho mis Mercedes. Bueno, anda, mira, vete a la barra y tráeme un carajín. ¿Eh? Mmm... Bland y Medi. Uno y veinte que usted me pida, reina Mora, que me tiene usted absolutamente entregado. Para mí usted es un símbolo de algo. ¿Me entiendes lo que hay que decir? Ah, una cosa, ¿de qué color le gusta a usted regalar los Mercedes? Anda, vete a la barra y tráeme la copa. Vale. Que ya hablaremos, tontito. Me vuelve loco, me vuelve loco, qué cuerpazo, qué mujerón, qué mujerón, qué cuerpazo. Madre mía, agárrame que me caigo. Carmina, yo esto no me lo puedo creer. Pedízcame. No, no, déjalo. Mejor que me pedízque. No, no me dejes sola, no me dejes sola. No estás sola, estoy yo. Por eso. ¿Dónde están los servicios? Yo te acompaño, reina, y te ayudo. No, no, muchas gracias, porque es que a mí me encanta buscar los servicios en las discotecas y del otro, desde los tres años me apaño de solita. Qué lástima. Marchando un Bloody Mary que doy propinú. Un momento, Benito, que tengo a todos los camareros ocupados en las mesas. Claro, si yo no tengo prisa, pero es que la carnicera está loca por pillar un Bloody Mary. ¿Qué le iba a decir? Yo entiendo del oficio, yo estuve muchos años ayudando a mi padre con el botijo en las plazas de Estoros. ¿No me dejaría cruzar la barra? ¿Tú mismo? No, gracias. ¡Comenito, por Dios! Diga, hombre, ¿qué te acostumbre de colocar aquí todos los vasos en las estanterías? ¿Sabes? Un Mercedes por un pelotazo, un Mercedes por un pelotazo. Mucho mejor que la genial, ¿sí o no? ¿Qué pasa es que ¿cómo se hace un Bloody Mary? La coctelera. ¿Qué? La coctelera. ¡A lo de las... ¡A lo de las maracas de todo aquí! Esto lo resuelvo yo una por toda. Le voy a preparar un pelotazo de albañil. Ya verás que suave me va a dormir esta noche. ¿Qué le decíamos? Le decíamos ron. Y... Aguarde. ¡Qué leches! ¿Eh? Bueno, hablan de mujerío. ¿Usted ha ligado? Una viudita que me vuelve loco. No la dejes escapar viva, no me la dejes escapar viva, que la viuda es la más facilona. Bueno, aquí ya tenemos todo. Un Mercedes por un copazo. Te voy a decir una cosa, chato, que dice un Mercedes puestos a... dice dos Mercedes. Lo mismo termino yo con una flotilla de taxis Mercedes, ¿sí o no? Un ron con Coca-Cola. Otro borracho que habla solo. ¿Decía usted algo? ¿Qué se refería a usted a mí? Tengo yo cara de ponerle a usted un copazo, ¿no? Leche, venito, ¿qué más te da? Estoy con lo de Mercedes. Venga, hombre. ¡Shh! ¡Eh! Cuidado, yo no estoy recogiendo cartones. Si lo hago, lo hago por este señor. Muchas gracias. ¿Y por qué se lo pido yo? Ah, bueno, claro, por supuesto, perdona, ¿eh? Porque me lo pide usted. ¿Lo quiere con hielo? Con hielo. ¿Y limón? Con hielo y con limón. Eso es. ¡Hamba leche! Se me ha querido el hielo donde la pelusa. Un bolerito sí que no me lo negará, señora. No, bueno, sí que me gusta mucho. Vamos a bailar. Pues mire, el hielo tiene más pelo que usted. Y limón. Sí, limón. Limón. ¿Qué? Gordo. Gordo. Hijo. ¿Va a cochinar? Ya, ya. ¿Dónde estará este? ¿Dónde, pues? ¿Qué? ¿Qué? Y te mueres también en todas partes. Como peces en el agua. Rompo muelles, cariño, rompo muelles. Nos vamos por ahí a buscar un sitio para sentarnos a ver si rompemos algo. Me pido tus rodillas. Las dos. Sáquen, pídetela. Dos. Qué leche, sí. Déjalo ya, leche. Un par de tragos como estos, mangas, y te quedas más esterilizado que una sífilis. Sí que está bueno, sí. ¿Pero no será un poco fuerte? Lo que son fuertes son los gatos que llevo yo de pantera. Mira, rey nona. ¿Ah, sí? ¡Eh, eh! Espera, lo verás, pero no lo encantarás. Vamos a hablar de negocio. Los Mercedes que tú regalas son de serie o cada uno puede elegir el Mercedes que quiera. Lo digo porque yo soy muy trigerminique para los Mercedes. Los Mercedes, hay que ganárselos. A mí me lo vas a contar que soy solomillo de andamio. Eres albañil. Joder, la justa. Ahí no, no agarres ahí. Bueno, hemos pillado, ¿eh? Parece que ambos hemos pillado. Y me alegro por ti, muchacho. Tenía el pobre más hambre que el perro ciego. Arráncame a esto, leche, Manolo. Doña Laura, su marido. ¡Puta! ¡Joder, vacía! Muchas gracias, hija. Me ha salvado la vida. Ven que te de un besito, sin maldad. ¿Qué tal se porta el manolito contigo? Sin queja. ¿Sí? Todavía no ha empezado y ahora es cuando empieza a sacarte brillo. ¡Ay, lo estoy deseando! Qué mala eres, ¿no? Hombre, es que es una bísima persona. Un hombre muy cabal, muy cumplidor, muy casado. Ella está embarazada de cuatro meses, tiene dos hijos... No me importa. Yo, sin embargo, ya es. Sorteros, sin compromiso. Además, es de un pueblo muy pequeño, un pueblo que no tiene ni siquiera televisión allí bien como los lobos. Pero venga, ¡hasta luego! ¡Noruego! Vámonos, que va a empezar la rifa para Ben y Dorm. ¿Sí? Ojalá te toque a ver cómo se lo cuentas a la preñada y a los cinco churumbanes que te están esperando en la cabaña con los mocos cayendo, ¡de graciaos! a mi amigo que tengo y a estos dos damos el lote. ¡Ay! 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 ¡Toma ya! ¡Ay! No hagas. Mira. ¡Uff! Gozo, gozo. A mí me gustaría que este momento no terminara. Ya, pues mira, cuando termine la pieza yo me voy a mi casa. Yo acabo de hacer una reforma a la mía. Me gustaría conocer tu opinión. Sí, pues me mandas una foto, salado. Mujer, eso hay que verlo en el sitio. Ya, como la torre infiel. Me halaga, sí. Oye, deja que pase un poquito el aire. Que cuando acabe esta pieza del bolerito, que yo me voy a mi casa. Hombre, no te vas a quedar ni para la rica del viaje a venidos. Eso. Y si me toca, nos vamos juntos a venidos. Te cojo la palabra. Oye, Mabilao, cógeme solo la palabra. O sea que sí, ¿no? Que tú te vendrías conmigo a venidos. ¿Qué es eso? El haber nacido en un pueblo pesquero me impela cometer locuras así. Es que qué rarito eres. Y que qué bueno estás, ¿eh? O sea que tú no tienes problema en fugarte con una mujer casada. Al fin del mundo. Al fin del mundo. A ti no te gusta la chistorra, ¿verdad? Me pongo la puntita aquí en la boca y me la como así, igual que los espaguetis. Yo me pregunto ¿dónde habrás estado metido todo este tiempo? En un hombre de pueblo pesquero. ¡Ese día a unidad de abajo! Pues, 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 pues... Estoy fatal, pues me otro, ¿vale? Así me animo. ¿Por qué de hecho no puedo yo sacar las bolas? ¿Es que yo no tengo una animo inocente? Benito que no es eso, hombre. Doña Matilde no es de la empresa. Y sobre todo, como tiene el Parkinson. Muy bien, muy bien las bolas. ¡Ay, cabronazo! Es que las tienes a todas en fase terminal, macho. Más o menos. Por cierto, ¿cómo está la gachí? Que te vas a llevar a Benidón. ¡Mírala tú mismo! ¿Eh? ¡Allí está! ¡Madre! Ya te lo decía yo. No, no me lo decías. Me acordaría, joder. Distinguido, nos quedamos a continuación a sacar los números de los agraciados en el sorteo de dos estupendos viajes en pareja a Benidón. Con todos los gastos pagados. Venga, Matilde. Proceda. El 132. ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Alcancada bella! Ya, Matilde. Vamos con el segundo. Muy bien. Muy bien. El 133. ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Adela! ¡Eh! ¡Manero! ¡El moño! ¿Le sé que en qué llegamos? ¿Nos alegramos? ¡O no nos alegramos! Y en cuanto a usted, joven... ¡Oh! ¡Coño! ¡Me va a dar una explicación! ¡Oh! Pues yo nací en un humilde pueblo pesquero. ¡Ah! ¿Pesquero? ¡Señores! ¿Qué es esto? ¡Yo te diré lo de esto! Así que esa era la viuda facilona que te vas a beneficiar en Benidorm. ¡Mi hijo de mi! ¡A ella no la puedo matar! ¡Pero a ti! Benito, se a quien lo haces. ¡Ah! ¡Mi madre! ¡Banero! ¡Banero! ¡Sálvate Benito! ¡Estoy contigo! ¡Banero! ¡Estamos ganando! ¡Mate! ¡Eh! ¡Qué vergüenza me ha hecho pasar, madre! ¡Qué mochorno! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Ay! ¡Qué ver cómo os habéis puesto por un bailecito de nada! ¡Oh! ¡Venga! ¡Por un baile! ¡Váralo! ¡Por un baile! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Ay, mi mujer agarrada con un tarao y de nada! ¡Vergüenza! ¡Mierda! ¡Ahí está la pobre, borracha! ¡Como una lagartija borracha! ¡Vergüenza! ¡Pues yo no sé si Adela vio a la rubia de... ¡Pero yo sí la vi! ¿Qué dice usted? ¡Y cómo se agarraba! ¡Joder! ¡Lo imprescindible para un bailecito, Carmina! ¡Para un bailecito! ¡Eres lo mismo que nosotras, por un bailecito! ¡No es lo mismo, no señora! ¡No es lo mismo! ¡No es que el hecho va a ser lo mismo! ¡Si usted se iba a afugar a Benidorm con el viejo verde ese! ¡Que si no se lo arrancó de encima, lo mismo lo hubiera montado y lo dejé apriñar! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Yo con el viejo ese! ¿Yo qué me iba a ir? ¿Te duele mucho el ojito? ¡No cambies de conversación! ¡Que tengo que estar encima de usted como si fuera una cría! ¡Qué vergüenza! ¡Mamá, Margaro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mamá, Margaro! ¡Mamá, Margaro! ¿Qué hacemos en el patio? ¡Ea, mi vida! ¡Ea! Es que estamos volviendo a casa. Hoy estamos aquí, en el patio. En el patio. Pero mañana estamos en Benidorm para hablar largo y tendidos. ¿Por qué? ¡Esto es lo mismo, de veras! ¡Hace tiempo que no! ¡Lena! ¡Qué mojo! La papeleta del premio. ¿Qué papeleta? La papeleta del premio. ¿Qué premio? El viaje a Benidorm que nos ha tocado mi vida. El premio. No me acuerdo eso. La discoteca. El camarero Cachas. El adulterio, Adelita. El adulterio. ¡Coño, la papeleta! ¿Ese grito? ¿Ese grito? ¿Ese grito es el de mi tía Adela cuando se le queman los filetes? ¿Filetes? ¿Por qué? ¡Uy! ¿Qué vas a ir? El aviso, por favor. Unos filetes de hígado, ¿vale? Pero venga, Tania. ¿Qué estamos cerrando ya, mujer? Mira, a mí a estas horas el único filete que me apetece es el que yo me sé. Tío Manolo. ¿Pasa algo, tío Manolo? Sí que pasa. Sí que pasa. La tonta esta que ha perdido el boleto del viaje a Benidorm. No me llames tonta. Lo he perdido por la bulla. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Que sí pasa. Que sí pasa. Que no pasa nada. Si esta tiene otro boleto para Benidorm. Benidorm. Yo, yo, mi abuelo. Benidorm. 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 ¿Qué se la hiciste tragar a Gonzal Merón? Ahora me acuerdo. Es que se me puso una nube de sangre en la frente. Este muchacho es tonto. Este muchacho es tonto. ¿Cómo nos llamó Tibi, eh? Mira a los Tibi, ¿eh? Mira a los Tibi, ¿cómo lo han dejado el local? Lo dicho. Este muchacho es tonto. Este está rayado. Mira, ¿queréis callaros ya? Me pareces una chirigota de Cádiz. Manolo. Manolo, ¿tú no serías? Es que, es que, es que estaba bailando con la acetona. Es que yo... ¡Dá, pásala! ¡Eras tú! Otro, mi vida, sería otro. De nada, esto nos ocurre siempre que sacamos los calzos de la almaceta. Sí. Tenemos que volver a nuestra gorrita, a nuestro curro normal. ¿Dónde le echéis a mi gorra? Ah, ahí estoy. Ahí está. Ea, ea, no me llores. Eras tú. No me llores. Eras tú. Eras tú. Eras tú. Eras tú. No era yo mujer, sería otro parecido. Eras tú. Un bolero, ¿no, madre? Un bolero precioso, hijo. Y si no bailaras tú conmigo el más bonito del mundo. ¿Bailes con mamá? ¡Mientras duren las pelas! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Ay, qué jodos! ¡Ay, qué jodos! ¡Vamos! ¡Que le hagas a mi madre! ¡Qué jodos! ¡Qué jodos! ¡Qué jodos! Estuve a punto de ganar un Mercedes en la hija total. ¡Ay, qué bien! ¿Y por qué no lo ganaste, hijo? Por lo de siempre, porque al final la cagó el Manolo. Ah, no. No serías tú, hijo mío, porque es que huele muy rarito, ¿eh? ¡Joder! ¡Con los olortitos! ¡Parecéis perdidos de burro en leche! ¡No me quieres! ¡Que sí te quiero! ¡Que no me quieres! ¡Y dale, que sí te quiero! ¡Que no me quieres, leche! ¡Dale, no te quiero! ¡Mírate, Tona! ¡No te lo pienso perdonar! ¡No te lo pienso perdonar! Pues yo tampoco te pienso perdonar lo del camarero. ¿Qué te haces? Claro, lo mismo. Lo del camarero. El camarero estaba rayado. Como Belito Gonzaga. Ya ves, ¿y esa mujer cómo estaba? ¿Cómo estaba esa mujer? Como un queso estaba esa mujer. Eso sí. Buena estaba buena. Pero... ¿Cómo me va a interesar a mí una señora que no tenía ni conversación? Encima andas con un recalento de aupa altibada. Mujer, es que nos habían llamado tibios. Claro, no. Y por eso ya hay que ponerse a hacerse el chulo y todo lo demás, ¿no? Es eso, ¿no? Es eso. Mira, tú sabes lo que es el punto honor. No lo sabes, ¿verdad? Pues ya está. Si no lo entiendes, es que no lo entiendes. No lo entiendo, no lo entiendo. Tía, tía, el rosito. La cosa. Tú. Tú. Sácame a bailar. Venga. Y cuidado con pisarme, ¿eh? Todavía la tenemos. Mujer, es que sin pisar es muy difícil. ¿Te has hecho daño animal? No, no, no. Solo me duele el corazón, Adelita, de quererte tanto. Ay, Manolo. Manolo, pareces un rumbero, das un asco. Pero que dices un rumbero, mujer. Very pop. Clásico, un clásico. Pero, clásico. Es que hace mucho que no bailo contigo. ¿Cuánto hace que no bailamos, mi vida? Bueno, la barriga no estaba, Manolo. Mírate si hace. Entonces hace, ¿eh? Ya lo creo que hace. ¿Qué hace? ¿Qué cosa pasa? ¿Qué cosa pasa? Po... 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 ¿Un bailecito, Tania? ¿Eh? Sí, vale. Sí. Tania siente romántica. Oh, romántica. Yo también me siento romántico. Bueno, ya has visto en el bar que te he invitado a cantidad de raciones. Sí. Los callos, el morro. ¡Oh! Ay, mucho morro, sí, tú. Bueno. Tania, duro agradecida, ¿eh? Gracias, Tato. ¿Y sabe qué más? Tú tienes razón. Tú no eres típico machismo español. Tú no. No, no, yo soy atípico. Yo soy muy atípico. Anda, tonta. Vamos a bailar, tonta. Cambio de pareja. Vamos, vamos. Bueno, va, hágate. Alcohólica anónima me ha tocado. De anónima nada, ¿eh? De anónima nada. Que esta tiene un nombre. Adelita. Se llama Mi Amor. Qué poquito baila. Es que anónima iba unido a lo de alcohólica. Es una frase hecha. Alcohólica anónima. Alcohólica menos, muchísimo menos. ¿Eh? Si acaso está un poquito entonada. Un poquito entonada. Jóde con el poquito. Más hermano lo carajó. Que te parto la boca. A mi hijo, a que estarán un poco la cabeza borracha. A ver quién empieza antes, señora. ¡No a mi hijo, a que no está ni situation. ¡Oye! Oye, ¡no a mi hijo! Por favor, si está en este momento lamentado. ¡Fraquete! No se encuentra, mujer. ¡No se no tena en cuenta! ¿Cómo está? ¡Oye! ¡A mi vecino! ¡Va la pido! ¡Va la pido! ¡Va la pido! ¡Va la pido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva, baby! ¡Qué susto, Lanche! ¡Sus todo un poco con esos cachotillos de gafano! ¡Porque no pite nada! ¡Ya va, va! ¡Ni te invito ni va a ir de contigo! ¡Fíjate la petería! Pero, 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 pero bueno, pero bueno, 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 ¿quién se casa? Una sola palabra de todo esto, tu tío Manolo, y te arranco los escurriotes. Aquí, el surtidor. Señora, muchas gracias por traer a su hija. Vaya, tu tío, que te la pone en mano. ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Hazelo! ¡Hazelo!